Música Todos nuestros programas tienen muchas horas de prácticas. Este aprendizaje práctico se realiza en las asignaturas, de forma presencial, en el campus, en las instalaciones y acompañadas de nuestros docentes, pero también de forma virtual, gracias a la tecnología, a los simuladores y a todo el software específico. En nuestros laboratorios, talleres y espacios simulados, nuestros profesores han diseñado réplicas de prácticas que van a encontrar en el mundo profesional. En nuestras instalaciones disponemos de un hospital simulado con simuladores de distinta complejidad. En el hospital, los estudiantes de Ciencias de la Salud pueden hacer numerosas prácticas, desde realizar una punción lumbar, tomar la atención e incluso atender un parto. En nuestra universidad, somos pioneros en utilizar la última tecnología dedicada a la docencia. En otras universidades, esta última tecnología, los laboratorios y los espacios están dedicados principalmente a la investigación. Sin embargo, hemos querido ir un paso más allá e involucrar a los alumnos desde el primer curso en el uso de esa tecnología. Las prácticas virtuales tienen un enorme valor añadido, ya que pueden llegar más allá de lo que haríamos en una práctica en una empresa. Por ejemplo, los estudiantes de Ciencias de la Salud, gracias a los simuladores virtuales, pueden seguir el historial clínico completo de vida de un paciente. En el área de Empresa, gracias a los simuladores, se puede enfrentar a una situación como un concurso de acreedores o una bancarrota de una compañía e incluso abarcar las distintas funciones directivas. En el área de Ingeniería destacamos el FabLab, que es un laboratorio de fabricación digital donde se pueden hacer maquetas y prototipos gracias a las impresoras 3D. El túnel de viento nos permite estudiar cuál es el comportamiento de un objeto con el movimiento del aire. El Aulabim es un espacio donde los estudiantes trabajan en una metodología que se exige a nivel internacional en las empresas y en las instituciones de construcciones civiles, pero en estudios de Ingeniería y Arquitectura. Gracias a esta metodología es posible estudiar el ciclo completo de un proyecto. Nuestra Facultad de Ciencias de la Actividad Física, del Deporte y Fisioterapia cuenta con un completo laboratorio, el denominado Human Performance Research Lab, que tiene un laboratorio de biomedicina y genética y otro de visión deportiva. Todas estas prácticas lo que les dan a los estudiantes es mayor número de horas de vuelo y eso les ayuda al incorporarse al mundo laboral porque reduce el tiempo de adaptación a la empresa, ganan en seguridad y en confianza y mejoran su desempeño.